En México usualmente lo que nosotros consideramos como una negociación es más bien el establecer una relación a largo plazo con las personas. Usualmente lo que nosotros hacemos en México es solicitar a alguna persona con la que queremos negociar una entrevista. Esta solicitud se hace a través de una carta o una llamada telefónica en donde no se trata directamente el tópico del que se quiere discutir, sino de alguna manera muy ligera se les da a conocer lo que deseamos. Una vez que ellos están en la oficina, se empieza a establecer una relación de confianza, de amistad. Si es una persona con la que hemos tenido una relación desde hace algún tiempo, lo que se empieza es preguntando cómo ha estado su trabajo, cómo está su familia. O sea, se empieza a establecer una remembranza de la relación que se tuvo entre ambas personas o el grupo de personas. Esto es para crear un ambiente de amistad. En algún momento en el que la persona que está citando a la persona con la que se quiere negociar considera adecuado, se establece ya de alguna manera no directa, sino indirecta la pregunta o la negociación. Esto es, se puede, la manera indirecta es estableciendo una pregunta sobre la opinión que tendría sobre el tema. Es decir, le dice, ¿cómo ves o qué piensas si realizamos esto? ¿Cómo ves? ¿Cuál sería tu opinión sobre esto? De esa manera se empieza a tener un primer enfoque de lo que serían las cosas. Y después se va profundizando en la negociación hasta llegar ya a una respuesta concreta. Esto es porque en México no estamos acostumbrados a marcar las cosas, a ser tajantes en el momento de establecer las cosas o de dar respuestas. Un ejemplo que viví sobre las diferencias culturales es que yo considero, y mucha gente con la que he comentado, consideran igual que en México no estamos acostumbrados, como ves aquí en los Estados Unidos, a decir no o a decir sí desde un inicio. Sino lo que tratamos de hacer es establecer una relación más, nosotros llamamos cordial. Y esto es básicamente, el ejemplo este que yo vi es, en una conferencia donde varios expositores dieron un tema, sobre cinco minutos hablaron sobre un tema, al final de las exposiciones se tenían que hacer las preguntas. Al término de la primera exposición uno de los asistentes pidió hacer una pregunta. El moderador le dijo, no, no puedes porque las reglas fueron establecidas desde el principio. Este asistente pidió que se hiciera una excepción debido a que tenía que salir y ver o escuchar otras conferencias. Y el moderador le dijo, no, pues ni modo, así es la vida y no lo vas a hacer. Así quedamos. La mayoría de las gente que estábamos ahí éramos mexicanos y brasileños y lo sentimos un poco ofensivo. En México, si no hubiera sido él norteamericano, tal vez hubiéramos dicho, bueno, vamos a darle una oportunidad, se tiene que ir y hubiéramos sido más, en la negociación hubiéramos sido más flexibles. Gracias.